Noticias Caracol Un recorrido realizó hoy el distrito en el antiguo Bronx, donde se cumplen dos años de su intervención. En la zona, los comerciantes aseguran que aunque mejoró la seguridad, las ventas no se reactivan. Luis Francisco Blandón, ¿qué estrategias impulsará el distrito para resolver esta problemática? Andrina, efectivamente ha sido un recorrido que ha hecho la alcaldía el día de hoy para precisamente recordar el Bronx hace dos años y lo que ha venido haciendo el distrito y también algunos habitantes del sector. Como decías, los comerciantes están preocupados porque las ventas han bajado, hay una mejor percepción de la seguridad en la zona, sin embargo dicen que hay que reactivar la economía en este sector del centro de la ciudad. Y la respuesta ha sido, el alcalde ha dicho que va a haber una campaña denominada El Bronx está de moda, en la cual se van a tener algunos proyectos como por ejemplo la sede del Sena, un patinódromo, va a pasar el metro de Bogotá, un edificio de exposición de cultura y comercio. Esto decía el alcalde de Bogotá. Vamos a tener desfiles de moda, música, conciertos, fiestas. Entonces, aquí vamos a también construir una sede bellísima del Sena. Justamente el alcalde también se pronunció con respecto a otra problemática que han mencionado algunos habitantes de este sector y algunos comerciantes o los habitantes de calle. Se han desalojado 2.053 personas y de ellas muchos fueron atendidos, 444 personas ya han tenido este proceso importante. Y para los comercios, por supuesto, también hay algunos otros planes de desarrollo que en los próximos días estará dando la alcaldía en su momento. Desde el centro de Bogotá, Luis Francisco Blandón, Noticias Caracol.